qué tal amigos y amigas de trail running review estamos en the running event viendo novedades para 2023 estoy en oca y aquí tengo una propuesta totalmente nueva las oca transport una zapatilla de 140 dólares veremos esto en euros en que se queda 5 milímetros de drop y 314 gramos de peso es una zapatilla que no estaría en medio de la colección de trail running estaría un poco para todo uso la podremos utilizar evidentemente para el trail mirar la suela es una suela vibram con un taqueado igual que tenemos en otros modelos pero es una zapatilla que podremos utilizar para andar y el uso el nombre que lleva es para transportarte para ir al trabajo incluso para poder correr o para ir en bici sin problema otra de las características que tienen estas transportes su carácter de sostenibilidad por ejemplo la suela vibram en el una suela que utiliza un 90% menos hay perdón un 90% de fue el free que no utiliza fue el que no se ha hecho a partir de ese material por lo tanto más sostenible media suela un eva con un 30% de material de caña de azúcar para que os hagáis un poco la idea toda la zapatilla cordón etcétera todo va en esta línea por lo tanto es una zapatilla para el día a día también esta estética está pensado para eso para que tú puedas ir a trabajar con ella y ya te quedes con ellas comodidad clásica de de oca perfiles si entramos ya más en detalles para si queremos correr pues bastante altos y de un tacto realmente amable yo creo que será una zapatilla cómoda será también una zapatilla que podríamos situar dentro de este door to trail porque no sin sin problema suela como os he dicho vibram por lo tanto tenemos pues esta garantía de las suelas vibram y no es del todo completa vez que recubre un poco por la zona interior y taco eso sí muy poco prominente y mirar lo ancho que es por eso podremos ir sin problema pues encima de pedales o por zonas más asfaltadas finalmente en el upper lo que buscamos es básicamente esa comodidad teniendo un acolchado generoso un atado rápido cosa que no vemos en los modelos de trail de de oca y una zapatilla para eso para un uso puntual en el trail running pero muy polivalente para hacer otras prácticas otros deportes y llevar en el día a día nosotros la probaremos aquí entre el rin reo punto com y te diremos qué tal funciona si quieres ver más novedades más cosas nuevas como esta nos puedes seguir en el canal de youtube en nuestras redes sociales o suscribirte a nuestra newsletter muchas gracias y hasta la próxima 2 2 3 3 1 1 2